Llevo unos cuantos días jugando a Star Wars Outlaws y ya he podido ver en profundidad muchas de sus mecánicas. Y es que es un juego que tiene muchas posibilidades. En este vídeo os voy a dar mi opinión, sin spoilers, sobre Star Wars Outlaws, para quién creo que es este juego, para quién creo que no es este juego, y las cosas que me han gustado y alguna que otra cosilla que no me ha gustado tanto. Hace unos cuantos días Ubisoft me dio acceso al juego completo, lo cual quiero agradecer ya que esto me ha permitido llegar a la fecha de lanzamiento con una visión profunda del juego y preparar mucho material para el canal. Y ya os puedo decir que la gente que sea fan de Star Wars va a disfrutar mucho de este juego, sobre todo los que seáis fans de Han Solo, de Java y de los cartels de Star Wars. Todos los que adoréis el submundo de sitios como Tatooine, lo vais a gozar. Y es que si a Kai Bess la hubieran llamado Han Sola, no habría pasado absolutamente nada. Eres un pistolero cazarecompensas con las manos largas, trampos en el juego y todo lo que podrías esperar de un pedazo de gañan galáctico. Antes de que se me olvide, este juego está ubicado entre Star Wars, el imperio contraataca y Star Wars, el retorno del Jedi. Así que hacéos una idea si conocéis la saga del mundo en el que nos vamos a mover. El juego básicamente tiene dos líneas, una línea troncal que avanza con la misión principal y que a su vez se va segmentando en mil ramas secundarias que te llevarán a mejoras, personajes, evoluciones, habilidades que te serán de gran ayuda. Y lo que me ha gustado de estas misiones secundarias es que la gran mayoría de ellas, que hay muchísimas, no son anodinas, tipo ve a por esto, trae aquello y ya está, sino que tienen un desarrollo suficiente como para que te interese ir a por ellas. Y más si eres fan de Star Wars o te gusta Star Wars. Estas pueden hacerse en cualquier momento del juego, ya que a pesar de que la trama puede ser bastante lineal, el juego se ofrece a que explores las diferentes zonas y que te pierdas en las misiones secundarias o simplemente en actividades que tienen lugar en los diferentes planetas. Ahora, ¿cómo de grande es el juego? Pues mira, principalmente tienes cinco planetas. Cada uno de ellos tiene una ciudad principal, bastante grande y muy cuidada al detalle, donde tienes infinidad de oportunidades y misiones. Así como minijuegos, apuestas y todo lo que te puedes esperar de una ciudad un poco turbia en Star Wars. Luego tienes el mapa del planeta, que es una zona equivalente más o menos, a mi impresión, a un mapa del Far Cry, esa es la impresión que me ha dado más o menos, en la que tienes otros asentamientos, también con más misiones, con más detalles, ciudades más pequeñas, puestos imperiales, mil lugares y actividades que van surgiendo, un montón de cosas para hacer. Además, cada planeta tiene su órbita, que es como una especie de zona en la que puedes transitar con tu nave, en la que tienes encuentros, asaltos, gente que te pide ayuda, loot para encontrar, cargueros destrozados, lugares para explorar, misiones y muchas más oportunidades. Que si bien no es toda la órbita del planeta, es una porción lo suficientemente grande como para que la acción esté concentrada y se sienta igual de amplio. Algo que me ha gustado mucho del juego y es una cosa en la que se ha hecho mucho hincapié en la promoción del juego, pero que no se siente igual hasta que la sufres, es la toma de decisiones. El tener que elegir a quién traicionas, a quién ayudas, tener que balancear un poco la reputación entre todas las facciones, me ha parecido súper interesante y súper divertido. Y además le añade un componente rejugable, porque en momentos clave de la historia vas a tener que elegir si quieres ayudar a un personaje o si quieres ayudar a otro. Y esto va a tener consecuencias, no te va a bloquear nada en un principio, o eso creo. Bueno, no lo sé, es que no lo sé. No lo sé, me tiene intrigado, es un tema que me tiene intrigado porque al margen de que ya sabéis que hay un sistema de facciones que es bastante interesante y súper chulo, porque además dependiendo de la reputación que tengas con las facciones vas a poder acceder a mejores mercaderes, nuevas misiones, incluso sets de piezas que te van a dar habilidades. Hay algunas decisiones en las cuales vas a tener que elegir a qué facción quieres ayudar y que van a influir en la trama principal, o que van a modificar ligeramente ciertos acontecimientos. Y tengo mucha curiosidad de ver cómo evoluciona esto en diferentes partidas. Es una cosa que me tiene muy, muy intrigado y que no puedo ver cómo evoluciona, porque tendría que rejugarlo o ver otras partidas de otros jugadores, pero que me ha parecido suficientemente interesante. En el apartado visual el juego para mí es un 10 en términos de ambientación. La ambientación a mí me está encantando. A nivel gráfico he de decir que lo he jugado en PlayStation 5 y si tuviera que elegir, sinceramente, lo jugaría en PC. No por nada, el juego se ve muy bien, sino por el modo calidad. Puedes elegir entre rendimiento y calidad. El modo rendimiento se ve muy bien y va 100% fluido, pero es que el modo calidad se ve espectacular, sobre todo en ubicaciones icónicas tipo Tatooine o cuando vas al espacio o sitios que son muy espectaculares. El problema del modo calidad es que la tasa de fotogramas es muy justa en PlayStation 5 y en momentos concretos se te puede hacer un poco bola. En mi caso empecé en rendimiento, pero al ver cómo se veía en modo calidad, prefería acostumbrarme a los fotogramas para poder disfrutar del apartado visual, pero probablemente en PC esto no sea un problema, ya que seguramente con DLSS y ajustes puedas dejarlo bastante estable. Para los que tengáis problemas de chic motion, os mareen las tasas de fotogramas bajas. Seguramente os toque, si jugáis en consola, jugar en modo rendimiento, pero ya os adelanto que el juego en modo rendimiento también se ve bastante bien. Quitando el modelado de que hay en algunos momentos o el pelo o cosas así, que en algún momento puede trolear un poco, por lo demás el juego se ve bastante bien. Ahora, ¿qué tipo de juego es? Porque aparte de la exploración y las subtramas en diferentes clanes, Star Wars Outlaws es un juego de infiltración. Es un Assassin's Creed vestido de Star Wars, pero con los cambios suficientes para que se sienta diferente. La gran mayoría de misiones tienen como objetivo principal la infiltración y el parkour. Y en pocas ocasiones nos veremos forzados a la confrontación directa. Pero no es un juego difícil como para que esto sea un problema. Quiero dejar algo muy claro y sobre todo para los que me seguís por juegos como No Man's Sky o similares en este canal, que ya sabéis que tocamos muchos juegos de temática espacial. No esperes encontrar nada ni remotamente parecido a No Man's Sky o otros juegos de temática espacial en Star Wars Outlaws. Las mecánicas de la nave están muy bien, pero son completamente accesorias y no vas a pasar más del 20% de tu tiempo o menos en ella. Así que si estás buscando un Star Wars con mecánicas de estilo No Man's Sky, Star Citizen, Elite, Dangerous, etc., olvídate. Piensa más que es como un Assassin's Creed de Star Wars, pero aquí la nave sería el equivalente al barco del Black Flag. Además, la nave hace la función de base de operaciones, lo cual justifica mucho y bien su uso. Y he de decir que me ha gustado bastante, porque es la muestra de una de las cosas que me ha gustado del juego, su sencillez. Las mecánicas son sencillas. La mejora de habilidades que desbloquearemos haciendo logros tras conocer a ciertos especialistas, las recompensas de las facciones, la forma de conseguir mejoras para el Speeder o para la nave... Son muy sencillas, son básicas y elementales. No carentes de dificultad, ojo, pero no es un caos de planos y crafteos y ya sabéis. Y de vez en cuando eso se agradece, como el hecho de que el Blaster, por ejemplo, sea un 3 en 1. El propio Blaster dispara, aturde y explota con diferentes posibilidades y variables. Sé que hay gente que no le va a gustar esto y que preferiría tener 50 armas, pero a mí me ha gustado que el Blaster sea el arma principal de Caibes. ¿Qué armas hay? Pero solamente vas a poder utilizar las que dropean los enemigos y cuando se gastan, las tiras. Una cosa que me ha gustado del juego es Nyx, la pequeña mascota. Y la verdad es que, al margen de que sea gracioso y mono y todo lo que queráis, a nivel de mecánicas está entretenido el poder utilizarlo para distraer, para atacar o para activar otros recursos, hacer explotar cosas, activar interruptores... Me ha parecido que, al margen de la idea obvia que es meter un bicho mono para decir ¡Ay, cómo vola! Creo que se ha implementado mecánicamente bastante bien dentro del juego y yo la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Además tiene habilidades sensoriales, está bastante roto. O sea, yo creo que es un Sith, no es broma. Yo creo que Nyx es un Sith. Puede detectar enemigos a través de las paredes, está bastante roto. Ya os digo que Nyx está bastante, bastante roto. Otra cosa que estoy disfrutando mucho y que para mí es el gran fuerte de este juego es la ambientación. El pasearme por diferentes ciudades, ir escuchando las conversaciones de los NPCs, y además muchas derivan en misiones, viendo los detalles de los carteles, la riqueza de la dirección de arte... En ese sentido, se siente que Star Wars Outlaws está tratado con mucho cariño. Y los personajes son lo suficientemente interesantes y tienen mucha personalidad sin tener que caer en lo histriónico o en lo bizarro. En mi opinión, en ese sentido, la nota es muy alta. Y otra cosa que me ha gustado mucho son los menús de opciones. La cantidad de cosas que puedes controlar y modificar en opciones es brutal. Desde opciones gráficas, ajustes del juego, interfaz o incluso la zona muerta de los mandos. Algo que en consola no es muy habitual de ver y que es muy práctico, sobre todo para los que tenemos que lidiar con el maldito drifting. Y otra cosa que casi se me olvida comentar. Hay algo que me ha gustado mucho y es el modo foto. En los que seáis fans de Star Wars Yourself, de la fotografía virtual, creo que os vais a volver locos con este juego porque las posibilidades que hay con el modo foto son espectaculares. Tenéis todo tipo de personajes, iconos de Star Wars y cosas con las que podéis trastear en el modo fotografía. Además, es un modo muy completo que si bien no tiene muchos presets, tiene muchas posibilidades de desenfoque, profundidad de campo, distancia focal y cosas que van a hacer las delicias de los fans de la fotografía virtual. Ahora, seguro que estás esperando a que me quite el cinto y empiece a pegar correazos sobre la mesa diciendo lo que no me ha gustado del juego y todas esas cosas. Así que vamos para allá. Porque a pesar de que es un juego muy bueno y es un juego muy rico en contenido, tiene cositas que... Puede que para muchos sean tonterías y puede que para otros no. Yo no tengo la verdad absoluta, así que no me peguéis mucho, que solo es mi opinión, ¿vale? Pero os cuento. En primer lugar, el modelado de Kai Bess. Hay veces que se ve muy bien, hay veces que se ve raro. No sabría explicarlo, pero solo me pasa con este personaje. Pero lo más chocante para mí es la facilidad que tiene Kai para noquear a un Stormtrooper con casco y todo de un puñetazo. Porque no es Kai Bess, es Kai Tyson. Es una pasada las hostias que pega esta mujer. Las acciones de derribo y el combate de ellas se siente un poco rarete en muchas ocasiones. Otra cosa que me tiene un poco revuelto, vamos, que me trae de cabeza, es el Speeder. No sé si es porque estoy acostumbrado al Colibrí del Destiny 2 o a otros vehículos más fluidos, pero el manejo es infumable. Es cierto que el Speeder va adquiriendo mejoras y habilidades a medida que progresas. De hecho, tienes un especialista solo para él. Pero yo ya tengo unas cuantas y como que lo sigo sintiendo muy trasto. Al girar es rarísimo. Al final te acostumbras, pero cómodo, lo que es cómodo no es. No sé si es la idea, el simular que te mueves por ahí en un trasto, pero si la idea es esa lo han conseguido porque se siente como un pedazo de chatarra. Otra cosa que me tiene loco es el parkour. Pero no el de los 189.234 circuitos de parkour que tenemos que atravesar, sino de las cosas sencillas como una caja, la ladera de una montaña, terrenos irregulares. Ahí las mecánicas y la animación están rematadamente trambólicas. Se atasca, se cae, hace cosas raras y me imagino que es una cosa que se podrá arreglar. Pero por el momento, como no quieras ir por el camino marcado y te dé por subir la ladera de una colina, prepárate porque vas a sentir el verdadero terror. Por otro lado, creo que la guía de los enemigos, más que ser mala, es básica. En ese sentido no se siente un reto, pero como es un juego que tampoco creo que esté enfocado en poner a prueba al jugador, tampoco pasa nada. Pero para mí lo que más me ha traído de cabeza, sin ningún tipo de duda, ha sido el modo calidad. El modo calidad, ojo, en PlayStation 5. No es porque se vea mal, si verse se ve espectacular, pero la tasa de fotogramas va muy justa como para jugarlo de forma cómoda en ciertas situaciones con mucho movimiento. No es grave, porque el modo rendimiento se ve muy bien y la tasa de fotogramas en el modo rendimiento es súper estable. Pero la diferencia con el modo calidad es notable. El modo calidad es que se ve muy bien. Y como dije antes, imagino que esto en PC es mucho más controlable, o cosas como el DLSS y demás, pero en consola, por el momento, te toca elegir. Y otra cosa que me ha vuelto un poco loco es el ángulo de visión, el FOG. En algunos momentos no puedo evitar tener la sensación de que tengo a Kibes muy cerca y me gustaría poder ver con un poquito más de amplitud todo el entorno del juego. Entiendo que esto se ha hecho por una cuestión técnica, ya que cuanto mayor es el FOG, más consume el juego y más recursos necesita y más complicados de mover. Pero hay momentos en los que se me hace un poquito cerrado el ángulo de visión. Y una cosa muy interesante que seguramente notaréis en este juego es la cantidad de pasillos, túneles y franjas que vais a atravesar. Todos estos pasillos, túneles y franjas que vais a atravesar no son nada más ni nada menos que pantallas de carga. Ya que una de las virtudes que tiene este juego es que carece de muchas pantallas de carga, aparentemente, pero las tiene camufladas en forma de pasillos, pequeñas microsecuencias de vídeo y cosas así. Y la verdad es que en ese sentido está muy bien resuelto. Lo cual me recuerda a algo que seguramente a algunos no les guste, pero que a mí sí que me ha gustado y es la posibilidad de tener viaje rápido. Puedes hacer toda la secuencia, ir a tu nave, despegar, salir al espacio, escoger el siguiente sistema, saltar a ese sistema, aterrizar y hacer toda la parafernalia. O puedes ir directamente al mapa, escoger la ubicación a la que quieres ir y si ya la has visitado previamente, puedes saltar directamente con el viaje rápido y no tener que perder tanto tiempo haciendo toda la secuencia. Lo cual en algunos momentos también se agradece, ya que como os digo, los mapas son muy grandes. Es cierto que en algunos momentos nos va a tocar tirar de spader y viajar y viajar y viajar, pero una vez que tengamos esas ubicaciones desbloqueadas, vamos a poder viajar rápidamente a ellas. Creedme que al principio puede que a algunos nos guste esta idea, pero que a la larga lo vais a agradecer. Por cierto, otra cosa interesante, seguramente muchos os hayáis encontrado con dos bandas negras enormes nada más empezar el juego. No os preocupéis, este modo cinematográfico se puede quitar yendo a ajustes, pantalla y gráficos, modo cinematográfico 21 novenos, lo ponéis en pantalla completa y ya tenéis todo el campo de visión. Sinceramente, no he notado ninguna diferencia, o más o menos fotogramas por segundo, sobre todo en el modo calidad, que es donde lo estoy jugando y lo estoy probando, porque como os digo, me gusta mucho cómo se ve. Ahora, si lo que te preocupa de Star Wars Outlaws es la duración, no te preocupes, porque tiene contenido para aburrir. Tienes la historia principal, tienes misiones secundarias de todo tipo y con buenas narrativas, tienes encargos, tienes todo el sistema de reputación de los clanes, mil coleccionables, lugares que explorar, easter eggs, secretos. No me atrevo a decirte cuántas horas te va a aportar Star Wars Outlaws, pero yo ya le he metido algunas docenas y siento que me queda un mundo por hacer si lo quiero completar al 100%. Por cierto, si queréis pillarlo y os parece caro, os recuerdo que está desde el día 26, desde hoy, accesible en el Ubisoft Plus. Lo podéis pillar un mes, quemarlo y a otra cosa. Lo digo porque he visto muchos comentarios de que a la gente el juego le parece caro y es una posibilidad que me parece interesante si no te importa no tenerlo en la estantería luego de que te lo pases. Por cierto, no me han pagado por hacer este vídeo, que seguro que alguno se piensa que Ubisoft me ha metido un maletín con billetes. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Dicho esto, como siempre, lo estaré jugando en directo, así que pasaos por allí y si queréis echarle un vistazo al juego, suscribíos que en breve os subiré otro vídeo con los mejores consejos para sacarle el máximo provecho al juego. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.